Bueno, en línea está Marcos Pereira, ¿está Marcos o no? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No. ¿Está o no? Sí. Marcos Pereira, buen día. Te contesto yo, ¿viste? Sí, sí, está muy bien. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y acá ya, ¿viste? Un poco más tranquilo, ¿no? Desde ayer que hablamos. Sí, un acto terrorista horrible, ¿no? Horrible, horrible y condenable, la verdad que sí. Una cosa que no se puede explicar todavía y sobre todo lo inesperado, lo difícil de encontrarle algún tipo de razonabilidad, ¿no? Estas cosas, obviamente, no hay razonabilidad. Sí, no, porque algunos decían que usted lo había minimizado. ¿Cómo se va a minimizar este hecho? De ninguna manera, ¿no? Totalmente. La verdad que uno cuando está en shock no sabe ni cómo reaccionar. Claro. Pero no es minimizable, en absoluto. Bueno, ¿cómo está Pino? ¿Cómo está su secretaria? Están todos bien. Salieron ayer a las 11 de la noche del Fernández. Obviamente que esto fue simplemente una cuestión de protocolo de desintoxicación, por si hubiera habido algún esquema con el humo o algo así. Bien. Pero están bien. Y hoy ya creo que Nicolás acaba de entrar a la Sociedad Rural. Ah, qué bien. A la Palabra de Bucal. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿A qué lo atribuyen este atentado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo ideal sería que esperemos hasta que tengamos un poco más de datos fácticos, ¿no? De la investigación. Pero especulaciones, bueno, hablan de veganos. Yo no me metería ahí, ¿no? No sé bien qué decirte. Marco, soy Gabriel Iesi. Buen día, gusto saludarlo. Hola, Gabriel. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Muy amable. ¿Tuvieron algún hecho previo a este? ¿Alguna alerta previo? Aunque a ustedes hoy, en ese momento les haya parecido insignificante y que hoy puedan rebobinar para atrás. No hubo ningún tipo de... ¿Llamado? ¿Llamado nada? Nada. Nada de eso. La verdad es que no se puede rastrear ninguna cosa. Hablan de unas pintadas sobre las paredes, pero la verdad es que no sé qué decirte. No ha habido ninguna. Imagino que van a instrumentar algunas medidas ahora precautorias, ¿no? A partir de lo que sucedió. Sin duda. Sin duda que hay que activar algún tipo de protocolo para, y sobre todo, para toda la recepción de toda la encomienda y de todas las cartas que vengan, ¿no? Sí, para ustedes y para otros, ¿no? Porque esta vez los elegidos fueron ustedes, pero... Exacto. Ahora, el repudio de todas las entidades del campo, también empresariales, de AEA para arriba, para el costado, eso es importante, ¿no? Sin duda. Y de paso agradecerle a la ciudadanía entera, porque tanto desde el sector empresario como políticos, como entidades de todo tipo, no solo las del campo, sino todas las entidades que hemos tenido, gran, 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 gran solidaridad en este tema, ¿no? Así que agradecerles a todos. Sí, sí. Marcos, un abrazo muy grande. Dale, Eduardo, gracias y hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. 9 y 17 en todo el país.